Romeo y Julieta, en breves momentos, en Sony. Oh, 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 oh. Romeo y Julieta, los amantes del amor, su animación. Julieta y Romeo, tanto odio arraigado, no queremos heredar, lo que queremos es abrir puertas. El efecto del amor, nuestra munición, y cumpliremos nuestra promesa, hasta la muerte. Romeo y Julieta, ellos son Romeo y Julieta, los amantes del amor. Sublimación, Julieta y Romeo, tanto odio arraigado, no queremos heredar. Romeo y Julieta, el efecto del amor, nuestra munición, y cumpliremos nuestra promesa, hasta la muerte. Romeo y Julieta. 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 Romeo y Julieta.